Para tratar de ser certeros, ¿qué es lo que pasó exactamente, Fito? ¿Un intento de robo o un ataque personal? Hasta el momento tenemos la versión del abogado que habla de un intento de robo al voleo. Cristina, allí en la calle Rosales 635 de Ramos Mejía. Ustedes van a ver que en este momento, cuando las personas que van en el auto negro intentan bajar desde el auto blanco, que es un auto de custodia que está ubicado allí en la cuadra, en la puerta de la casa de Stinfale, comienza a repeler una agresión. Y a partir de ese momento, una balacera feroz, ¿no? Se llegan a contar más de 40 disparos que vienen del auto y se cruzan con el auto de custodia.